La derecha golpista en Bolivia, que quiere gerenciar los recursos, los inmensos recursos naturales que tiene la nación hermana y que quiere ponerlos al servicio del imperialismo, de eso se trata el golpe en Bolivia, quitarle la autonomía y la independencia a un país soberano como la República Plurinacional de Bolivia. Bueno, ahora inventaron otra cosa. Claro, ustedes piensen, dieron un golpe hacia fin del año pasado. Derrocaron al gobierno constitucional, que había vuelto a ganar las elecciones por más de 10 puntos de diferencia, que es lo que decía la Constitución. Cuestionaban desde la derecha que en realidad no eran 10 puntos, bueno, la diferencia electoral fue inmensa a favor del gobierno de Evo Morales. No quisieron reconocer esas elecciones, dieron el golpe de Estado y claro, convocaron, dijeron que era transitorio para ordenar el sistema democrático y volver a convocar elecciones. Reprimieron, encarcelaron dirigentes opositores, aterrorizaron al pueblo boliviano, dijeron que las elecciones iban a ser en mayo, proscribieron, intentaron proscribir al presidente Evo Morales y a sus otros candidatos. Como vino la pandemia, la elección no se pudo realizar en mayo, la prorrogaron, ahora está convocada para el 3 de septiembre. Y muchos pensamos que difícilmente la derecha transite alegremente el camino a las elecciones sabiendo que va a perder esa contienda electoral, como indican todas las encuestas. El que va a ganar es el más, va a ganar el candidato de la alianza, la coalición política que lleva de candidato al candidato del más, el hombre de Evo Morales. No contentos con proscribir a Evo, tenerlo exiliado y demás, ahora le inventan una causa en Bolivia y ayer una comisión de fiscales de la ciudad de La Paz pidió la detención preventiva de Evo Morales, que ustedes saben está residiendo en nuestro país, con asilo en nuestro país, y piden la extradición. ¿Por qué? Bueno, lo acusan del delito de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Para acusarlo de esto, se valen de una grabación, de un audio, de un mensaje de WhatsApp inventado, que en su momento lo enviaron a que fuera periciado, que hiciera un peritaje en la República Argentina y que dio negativo, dijo que eso era falso, ese audio era falso, que estaba armado con un programa de voz. Como eso no les dio la razón, lo mandaron a Colombia, a que hicieran un segundo peritaje. Y en Colombia dicen, bueno, no está claro, pero podría ser. Bueno, con eso, con eso, piden la detención de Evo Morales. Un verdadero escándalo. Ayer el presidente Evo dijo, de manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de la Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado. Una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto. Pronto volverá la democracia y el Estado de Derecho a Bolivia. Ojalá, Evo, todos vamos a hacer mucha fuerza desde acá y colaborar en todo lo que podamos para que, es muy importante, los y las residentes bolivianos en la República Argentina vayan a votar masivamente con todas las trabas que le pusieron para hacer el trámite de inscripción en su momento. Nosotros lo cubrimos desde acá. Es muy importante lo que se juega en Bolivia. El futuro del pueblo boliviano y también para la región, para el continente de América del Sur. Es importantísimo ponerle fin a esa dictadura canalla que hay en Bolivia encarada por Janine Áñez y todo su séquito.